Porque uno es peor que el otro, no hay mucho. A ver, Vicky Ciporita, que en su momento, como decíamos, no denunció, no fue a la justicia, pero supo... Bueno, a nosotros nos tocó, Paulita, hay un archivo que está dando vueltas por estas horas, en la previa, 2014, que me tocó a mí hacer el programa, con un siguiente programa. ¿Te acordás que lo teníamos a Pérez la Torre en un móvil? Sí. Y Vicky, que estaba en el bailando, lo insultó de arriba abajo, lo cruzamos en vivo. Bueno, eso viene desde esa época, 2014, 10 años. Sin embargo, ayer en el programa de Vero Lozano, donde trabaja Vicky, habló de todo lo que le tocó vivir. Yo sí tengo una muy mala experiencia con él. Yo tuve la... Lamentablemente lo conocí y me traté en algunas oportunidades. A mí me decepcionó y me desilusionó un montón, tanto como profesional y como persona. Yo conozco a gente que ponía esa sustancia, que es peligrosísima. Contanos puntualmente vos. Y él decía que ponía otra cosa y, lamentablemente, jugaba también con las personas. No, no, eso sí, sí. Y lo toqui ponía, es cemento, para hablar burdo. Y él ponía silicona líquida, que es como un aceite. Las dos cosas son fatales en el cuerpo. Y él ponía eso. Así yo tengo una experiencia muy, muy mala. Y no tanto lo digo porque yo lo he conocido, lamentablemente, sino también recomendé a personas. Claro. Yo llegué a él porque, de verdad, se hizo muy público. Pero se hizo muy conocido, o sea. Muy conocido. Iban todas las famosas. ¿Cuándo fue esto, Viquita? ¿Cuándo fue esto? Si te acordás. Es que es la época. No, fue antes de lo toqui. Bien, antes de lo toqui. Lamentablemente, después de estar muy desilusionada con él, caigo a lo toqui. Y entre ellos también se peleaban. Y uno se echaba... Vos vas para hacerte una intervención quirúrgica y lo que él te hace... No me llegué a operar. Fueron tratamientos. Tratamientos. Y la verdad que quedé bastante, muy desilusionada, porque confías como profesional y no era lo que ponía lo que te decía tampoco. Y después, bueno, buscó. ¿Tuviste secuelas de eso? ¿Te quedó mal? Sí, sí. Más que nada, lo más preocupante siempre es la salud y todo. Entonces caigo lamentablemente después a lo toqui. Ah, ok. Se supone que lo toqui iba a reparar eso que él hizo mal. Y entre ellos también se peleaban. Pero yo no tengo para nada una buena experiencia con este doctor. Y sé que se fue justamente porque acá tuvo un problema muy grande, que se iba a Estados Unidos, para evitar el problema que tenía acá, que podría también ir preso. Por eso se fue para allá. A la otra gente que vos recomendaste, como hacemos todas, decís, ay, nena, mira, estoy bárbara, me hice con tal. ¿También tuvieron problemas? Sí, claro. Sí, y en su momento también confías en lo que te dicen que te van a poner. ¿Pensás que lo que te ponen es los rellenos de la cara? Viste que dicen que son ácido hialurónico y dicen que no es tan invasivo. Y después cuando ves que te vas informando que esos rellenos vienen cerrados, todo lo que te preparan en tu cara, aceitoso, o esas cosas... Tienen un número de lote. Claro. Claro, que lo has probado. Este doctor lo prepara a él. Lo saca de una jeringa con aceite, lo prepara a cosas, él lo prepara. ¿Vos viste que te pasó algo en el cuerpo, en el cual dijiste voy a empezar a investigar qué es lo que... Te digo la verdad, hablar mucho de lo que vi o lo que me pasa, me da un poco de vergüenza. Y en su momento traté de tratarlo. La vergüenza tiene que tener él igual. Entiendo lo que decís. Me da un poco, no quiero exponer tanto, me da un poco de vergüenza, que es la verdad. Y vi otros profesionales y gracias a Dios pude como prevenir lo fatal que podría haber pasado. Fui otro profesional que también tuvo una muy mala experiencia. Los dos profesionales hoy, gracias a Dios, le cayó la justicia. Los dos están presos. Así que me puso contenta por tantas víctimas porque sé que jugaba con la vida de las personas. Qué bien que habla Vicky, ¿eh? Ahora, ¿cómo se ha ido educando, en el buen sentido, quiero decir, televisivamente? Porque comparo con aquel día que lo encaró hace 10 años, no han pasado 10 años, ¿no? Ella está más madura. Más encarniviva también. Y lo que lo ha puteado. Bueno, pero tenés que tenerlo enfrente, ¿eh? Tenés que tener enfrente a la persona que te arruinó la salud, la verdad, que creo que cualquiera se saca. Sí, no, no, pero ella creo que... Bueno, no sé, yo la vi hablando muy bien. Sí, claro, más histriónica. No, bueno, es una Vicky que estamos acostumbrados a la casa escandalosa. No, pero es escandalosa. La que yo vi hace mucho, el año pasado tuve que hablar un par de veces por algún tema personal. No, mucho más. Haber sido mamá la sosegó. Esa es la palabra, estás sosegada. Está más veterana. ¿Estás sosegada? Ay, no se hable. Matías, mirá que llegaste a los 40 ya. Está bien, pero está más grande. Y para ir cerrando, es verdad lo que dijo al principio Matías, el tema de Juego de Espejos, porque en realidad ella va a lo de Lotoki para curarse lo que le hizo Pérez Latorre. Y Luna al rey. Y Silvina fue a Pérez Latorre para curarse lo que le había hecho Lotoki. La verdad que tremendo, y como decía recién ahí Mo Broseta, los dos presos, en este caso Pérez Latorre no, pero los dos con Quilombos. No, no porque pudo pagar una fianza, si no estaría detenido. 50 mil dólares. 50 mil dólares. Es un montón de plata. Bueno, pero lo que decía Vicky es que él se fue a Estados Unidos porque acá hubiera ido preso. Porque por eso... Él se escapa de la denuncia que le hicieron en el año 2012. Hay que encontrar a esa persona. Hay muchas personas que lo denunciaron a Pérez Latorre. Lo raro es que Pérez Latorre, ¿cómo le daba la cara para hablar de Lotoki y cuestionarlo? Que lo pueda hacer, pero con tantas causas en contra. Eso era extraño, la impunidad. Claro, no tenía miedo. Voy a repetir algo que no me consta, quiero decir, pero lo que se decía, que tenía que ver concretamente con esto que dijo Mati recién, que se había ido a Estados Unidos escapando de ciertas cuestiones legales que él habría en su momento arreglado con ciertas pacientes. Por eso nadie va a salir a hablar. Ah, pagó. Ah, bueno. Sí, habría arreglado cuestiones. Bueno, ahí ya depende. Es que aparte Estados Unidos... Claro, no, y cada paciente, en definitiva, perdón, cada paciente en definitiva es el que determina si su dolencia tiene un precio, porque hay otros que deciden no aceptar ese dinero e ir a fondo. Pero aparte en Estados Unidos... Estados Unidos no entra...